Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga, muy buenas noches, licenciado Alan Paul, a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Respecto a esta vaguada que va a ingresar, ya ha anunciado la autoridad de COPECO, a la zona norte del país. Estamos acá con el Teniente Turcios del Cuerpo de Bomberos, ya preparados, listos, ante este comunicado que ha emitido COPECO en la zona norte. Correcto, buenas noches, preparados nosotros al aviso este de alerta. Bueno, tenemos el contingente preparado, vehículos, contamos con cuatro pick-ups de rescate, una unidad también de rescate profesional, tanto como vehicular, y para hacer amplio despeje en las vías por cualquier situación de lluvia, y también de que aquí en la costa norte, pues se sabe que cuando se da un fenómeno de estos, pues viene la caída de árboles. ¿Cuántas horas se ha anunciado, Teniente, para este fin de semana de lluvia? Bueno, dicen que va a entrar ahorita en la madrugada. Nosotros como alertamos, trabajamos las 24 horas, alerta. Estamos preparados para, como dicen, con el equipo humano y también lo que es vehicular. Ahora, también en estos casos, la recomendación para las personas que van a conducir, Teniente, ya que se dan bastantes accidentes viales. Correctamente, entonces lo que alertamos la gente es a que si conduce o va a salir temprano, pues que no lo haga. Tratemos de, como dicen, ampliar esta información, ¿para qué? Para quedarse un poco en la casa relajado, para no ir a cometer una imprudencia y tener un accidente. Bueno, muchísimas gracias, Teniente Turcio. Siempre aquí se mantienen ellos el cuerpo de bomberos muy activos en torno a la información que se desprende en cada minuto de emergencia. También que se desprende en la zona norte del país. También, licenciada María Arteaga, queremos informar que familiares de un joven, quien ha sido identificado como Wilmer Alexis Pérez Pérez, de 14 años de edad, que fue asesinado en el sector de La López Arellano, están retirando el cuerpo ya de lo que es la morgue del Ministerio Público. Este jovencito de apenas 14 años, cursaba el primer año en una secundaria de ese mismo sector y fue asesinado el día de hoy, producto de varios impactos de arma de fuego. También ha sido retirado ya de la morgue del Ministerio Público el estudiante, quien murió en un hospital privado de esta ciudad de San Pedro Sula, hoy en horas del día, después que un compañero de manera accidental le disparó y murió en una clínica privada. Ha sido ya retirado por los familiares este joven de nombre Edgar Josué Obando Alcerro. Hay que recalcar también que el agresor fue capturado por los elementos de la Policía Nacional Preventiva. Con este contacto a esta hora de la noche, pero sin antes saludar aquí a este niño, quien está cumpliendo años el día de hoy, Eddie Arturo Amador Escobar, de parte de sus padres y hermanos, abuelos y demás familiares, lo están felicitando hoy por cumplir siete añitos de edad. El joven o el niño, Eddie Arturo Amador Escobar, de parte de sus padres, hermanos y abuelos, que hoy están cumpliendo años. Con este contacto a esta hora de la noche a bordo de la móvil de emergencia, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.